¡Listo! ¡Qué hijo de puta! ¿Lo viste? Ya está, ya lo va ¿Sí? Ahí viene Ahí está, a tu derecha Es el mismo de antes Escondete, claro, escondete en algún lado ¿Te vas a quedar afuera en serio, cagón? No importa ¡Listo, sí! Bueno, listo ¡Listo! . Y . . . Gracias por ver el video.